Nosotros somos pobres, sembramos, vendemos la hojita para mantener nuestro hogar y nuestros hijos educados. Estamos respondiendo básicamente con medidas militaristas, a medidas de interdicción y de represión. No son medidas de inclusión social, de participación. Vamos a retornar y vamos a ver su reacción de ellos. Antes no te he visto que estabas haciendo esas cosas, para que le grabes. Ya está, ahí está. We've been held against our will. A year on, from the UN declaring Peru the biggest producer of cocaine, Vice News joined the anti-narcotics police force on the hunt for a clandestine airstrip deep in the Huayaga Valley. The Huayaga Valley is an area so remote and thick with forest, it's largely inaccessible by car, creating a perfect habitat for drug traffickers. Locals had tipped off the police after spotting a light aircraft crashing by the bank of a river. The commando's mission is to locate and destroy the runway from where the plane took off. This looks like a part of the tail of a light aircraft that crash landed just on the... This looks like a part of the tail of a light aircraft that crash landed just on the... It's the only way they can do it. I see a part of that. It's the only way they put it on the one. A ver então, traelo, para que lo escondido. ¿No tienes comunicación con la población de ahí arriba? No. No, no. ¿No estás de seguridad de acá? No. ¿Y qué haces con este hombre? Pues andamos en el monte, nosotros matamos a nuestros animales. ¿Cuándo hemos llegado, dónde estabas parado? Yo estaba, estaba, estoy cagando. Dime la verdad. Sí, es verdad, es verdad, sí, mentí por Dios, así es. Lo que nos indica acá el poblador está diciendo que tenemos una población que en medio de la población está la pista y ellos son los que cuidan y lo rehabilitan la pista. Puede estar brindando seguridad a la pista clandestina, por eso es lo que estamos esperando a los demás para entrar en grupo. Que venga el camarógrafo. Ok. Se ponga seguridad del otro camino. Están con lanzas, no van a hacer que nos sorprendan con su lanza. Aquí no vamos. Su terreno es esto de ellos, pero la pista es clandestina. Por ley esto se va a inhabilitar. Vamos a detonar y vamos a ver su reacción de ellos. Salimos, salimos. Salimos, salimos. Salimos, salimos. Esto parece que se dañece la pista de lanzamiento, pero están usando esto para poner más explosivos dentro y simplemente para el lugar todo. No es tan curioso la comunidad nativa no está feliz con esto. No es tan curioso la pista en la calle. Y esta toda la manera no está olvidada. No es tan curioso. Algo que se hacía. No es tan curioso. Lo que se hacía, es que se administraba esta pista, que se cobra el billete del narco. ¿Cuál te hace un minuto? ¿Cuál te hace un minuto? ¿Chino? ¡Chino! Ruining las airstrips ha demostrado ser una manera eficiente de empujar a los traficantes de drogas de la Valle del Guayaga. Sin embargo, con grandes dañales a sus tierras, por un crimen que no fueron complicados, los nativos también se quedaron cortesan. Destruir a las airstripes de clandestine no es el único foco para estas fuerzas. Hemos viajado por la Valle del Guayaga para acompañarnos con otra fuerza de trabajo, que implementó una gran esquema de arreglación de la planta que intenta reducir las arreglaciones de coca de la región. El problema del sembrío de coca no es solamente un problema de tráfico, es un complejo problema social. El Estado peruano no ha logrado consolidar su presencia en los valles cocaleros más lejanos. Entonces, poblaciones en las cuales solamente ven presencia del Estado cuando la policía llega a erradicar forzosamente los espacios cocaleros, sufren un gran rechazo. El tráfico de drogas siempre trae violencia. El hecho de que nosotros empleamos mayor cantidad de personal, un soporte logístico aéreo, nos da mayores niveles de seguridad, pero no quita el riesgo. No quita el riesgo que de repente esté cerca un grupo de seguridad de sicarios y comience a disparar a la aeronave. Nos fuimos con los tráficos a través de un helicóptero a la ubicación remontada donde recibieron un tip-off de un coca. Nos hablamos con uno de los trabajadores de erradicación que había flungado con nosotros mientras esperábamos que los otros trabajadores lleguen. ¿Y por qué es que tienen que usar este antibalas? Esto es un trabajo de probablemente alto riesgo. Y esto se utiliza para prevención. Pero que los campesinos mismos les pueden disparar. Con el escupeto, pues, es de 40 carrigoneses. Sí, pero porque esto no, fusil no aguanta. No, no. Antes de que entre la erradicación, entra de vida a hablarles sobre la coca, que es algo ilegal, ellos tienen conocimiento. Por eso hay un plan alternativo acá, creo que, que es productos alternativos, cacao, café. Y muchas veces ya no lo han cumplido. Recién se entra lo que es la erradicación. Pero que muchas veces se oponen, para que sean erradicados, todo, hay grescas. Necesariamente tenemos que usar, a veces, lo que es gas larrimoboaje, ¿no? Within 15 minutes, a farmer's entire coca crop is destroyed. Ya está, así nomás, rapidito. Se acabó la plantación. ¿Y qué se hace con esto? Esto se acaba de ahí, pero no sirve a secar eso. Estamos adorados, ya no tiene alcalo, ya no. ¿Ustedes han fijado alguna meta, digamos, para este año? Sí, las 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas de hoja de coca. ¿En este año? En este año. ¿Y están llegando a la meta? Sí. 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 Sí, 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 sí. Los agricultores que vivieron esta planta vivieron justo al lado del sitio. Nosotros somos pobres, sembramos, vendemos la hoja para mantener nuestro hogar y nuestros hijos educan. Dicen que ya va a haber apoyo para dejar sembrar las cocas. Hasta el día de hoy, ¿qué apoyo? No, no, ningún apoyo para nosotros. Bueno, parte de eso, si no, casi resulta, pues, sale a los dos años el cacao. ¿Sale a los dos años? ¿Y la coca? La coquita sí nos da, dijo, a los tres meses, a los tres meses para mantener el hogar, pues. El narcotráfico se ha convertido en una fuente de supervivencia para todos los sectores sociales excluidos del crecimiento económico neoliberal que el Perú ha gozado en la última década. Estamos respondiendo básicamente con medidas militaristas, a medidas de interdicción y de represión. No son medidas de inclusión social, de participación. La desaparición de la coca del Guayara tiene directa relación con el cambio de la dinámica de los mercados ilícitos. La coca se ha ido al Braem. El Braem es una región producida por 54% de la coca de Perú. Sua extensión, con el hecho de que es la única parte de Perú donde las remancias de los extremistas brillantes son aún activas, significa que partes del Braem son un área de la no-go para las fuerzas de gobierno. Nosotros entramos a la valleta para ver dónde se empieza la línea de producción. El Braem es un hombre que es conocido localmente como el Diablo, que en español significa el diablo. Lo conocí hace unos 4 años, en ese momento él tenía una pita de coca de maceración, y ahora él tiene 4 grandes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Nos ha visitado? A los años, a los años. Creo que ha crecido la operación. Sí, 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 ha crecido y nosotros ahora estamos avanzando ya este... Estamos multiplicando el trabajo en distintos pozos de maceraciones. ¿Cuántos tiene ya? Ya tenemos ya 5 pozos de maceraciones. Y acá, para la elaboración, maceración de la coca. Con agua lo remojamos, lo ablandamos, después empezamos a echar esos contenidos químicos que le corresponden. Es peves, eh, pasta básica. ¿Cuánto se vende un kilo de pasta de esta calidad? Sí, sí. ¿Cuánto se vende un kilo de cocaína? ¿Cuánto se vende un kilo de cocaína? ¿De pasta? Sí. ¿El tipo de ladrillo? Sí. A ver. ¿Y el kilo de cocaína? No, el doble creo que está, porque es más puro. ¿Eso es antinarcóticos? Antinarcóticos son ellos. ¿Y cuánto pasan? A veces diarios, a veces diarios, pero por el aire están vigilando. ¿Y cómo es que no te ven? Es que está cubierto de guante. ¿No te asustas cuando pasan? No. ¿Por qué? Ya tenemos, ya nosotros estamos bien preparados, ya. No pueden disparar. ¿Y de qué manera es que los senderistas colaboran con la seguridad en este proceso? Es que ellos ayudan en el transporte también a cuidarte. Nos comunican, nunca hay que dejar la coca. Si nosotros vamos a estar desorganizados, tarde o temprano estos, los yanquis que van a venir, van a empezar a combatir el narcotráfico y, en segundo lugar, van a empezar a erradicar la coca. 20 años atrás, en esos tiempos se daba la política, era muy sucio. En cambio, ahora se han corregido y están haciendo muy bien. ¿Y qué es? ¿No puede pasar acá, así, sin avesar? Los vecinos de las otras paredes de maceración cerca de ellos escucharon el ruido que hicimos. Y, por lo tanto, no están contentos. Así que Diablo vino a hablar con ellos. ¿Por qué no te he visto? ¿Qué estabas haciendo esas cosas? Para que le grabes. Yo soy un burro. Así que, básicamente, los jornalistas no están muy bienvenidos aquí, por todas las razones. ¿Cómo vas a venir? ¿Con qué autorización has venido tú acá? Pero, viejito, yo sé que falta ahora... Tal vez estaría más segura para solo recargar. Tú tienes que ver. Tal vez no tienes hijos, no sé. No, podemos solucionarlo. Ya no te comprendo. Estás grabando. Acá, ahorita, yo te puedo romper. Quejate. Pero va a haber un día. Para ti también. Hay que ver a nuestros hijos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está llamando y se ha llamado 50 personas para venir a ver. Porque necesitan hacer cosas en su camino. Presumablemente, algunas personas armadas están a venir y confrontarnos. Y estamos tratando de salir de aquí pronto. Vamos a explicar. Un maldito maldito había bloqueado la calle con un log. Y empezó a bajar en las ventas de la carroza con pesas pesadas. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.